Aquí estamos haciendo la previa para la vacuna, tomando un poco de temperatura y en burbujas. Debe llamar al número 120 o que lo lleven al centro de seruma cercana. También es normal que se le hincha un poquito la máscura o el segundo de ser médico. Como cualquier vacuna. Listo. Muy bien. Orgelina. ¿Para grabarlo? Sí, sí. Momentos históricos. Aquí vamos. Aprete fuerte. Ahí está. Bien, gracias. Listo. Ya está. Esta es la vacuna que nos colocaron, que nos acaban de colocar. Es la vacuna rusa. Muchísimas gracias. Muy bien. Estamos vacunados. Solamente a saludar a la gente que nos recibió. Aquí estoy con la gente que nos recibe. Aquí estoy con la gente que nos recibe. Aquí estoy con la gente que nos recibe. Va a ser un video, así que muchísimas gracias chicos. No, gracias a ustedes. Gracias por el compromiso. Gracias. Hasta luego. Que anden bien. Que anden bien. Nos veremos en 1, 2, 3 meses, lo que falte. Así es. Hasta luego. Que anden bien. Hasta luego. Hasta luego. Que anden bien. Terminado de colocar la vacuna Sputnik sin demoras. y todo en un tránsito de súper continuidad. Ya hemos estado, el tiempo es necesario para esperar. Nos han colocado la vacuna y nos han dado todas las instrucciones. Todo eso en 20 minutos, así que realmente muy, muy bien. Felicitaciones a la organización de cómo han hecho para que esto sea tan rápido y tan eficiente. En un lugar te tomaban los datos, en otro lugar se hacía la colocación de la vacuna o una vez verificado que era la persona que decías ser. Incluso contentísimo porque la vacuna que nos pusieron era Leputnik. Así que feliz, feliz, feliz. Gracias. 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 Gracias.